Son todas muestras de satisfacción positivas de quienes en ese horario hacen uso de los servicios del comercio y las empresas que prestan servicio, que ya estamos alrededor de los 40 en la ciudad y se siguen sumando hora a hora proyectos de incorporarse a esta nueva modalidad. Los que nosotros tenemos registro están, se puede decir, dentro de los cuatro bulevares. Lo que pasa es que nos falta, y debo decir que esto es una falencia nuestra, los registro en los barrios, en los centros comerciales de los barrios más alejados que se han ido formando y que, por cierto, hay comercios que atienden también en horario extendido. Nosotros lo que hemos hecho, en definitiva, es mostrar a todas luces y juntar las voluntades generalmente, o sea, mayormente de quienes ya venían realizando esta modalidad. Los que se incorporan nuevos y los que se van a incorporar, lógicamente que necesitan su tiempo para adaptarse y para poder hacer un balance, sería prematuro hacer un balance hoy día, el primer día, solamente porque, como toda cosa nueva, requiere su tiempo y requiere de la difusión de esta idea. Ahora bien, nos encontramos también con comerciantes que por el momento no pueden llevar adelante esta opción porque necesitan adecuarnos, ¿cierto?, todo lo que sea lo referente a la incorporación de empleados y ver si, en definitiva, lo ven como buen momento ahora o dejarlo para más adelante. Mire, es positivo y es engrandecedor porque acá faltaba una pata a esta mesa, José. La verdad que la interpretación que nosotros hacemos del crecimiento de la ciudad, del crecimiento del comercio, de la actividad económica de los últimos años en la ciudad, requería de un cambio, requería de un esfuerzo, porque es un cambio de paradigma esto. Y naturalmente, como todo cambio de paradigma, puede haber más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Pero más temprano que tarde esto se tenía que dar porque, dadas las circunstancias, estamos cada vez más cerca de la ciudad de Córdoba que es nuestra más inmediata competidora, ¿no? Gracias por ver el video.